Recuerdo visitar medianoche París ¿O eterno? ¿Y ahora dónde vamos a volar? Falta que es que se suspira No veo pero voy a intentar ¡Enciendo! ¡Enciendo! Y si es la realidad Acelero con toda intensidad No busco parar Al infinito llegar Y cuando el tiempo Se sincroniza Mi bendición Mucho mejor Busco el encuentro Ya no me importa Es mi solución Espero Que 500 días no vayan a pasar Sin miedo Sacrificio y con libertad Falta que es que se suspira No veo pero voy a intentar ¡Enciendo! ¡Enciendo! Y si es la realidad Acelero con toda intensidad No busco parar Al infinito llegar Y cuando el tiempo Se sincroniza Mi bendición Mucho mejor Busco el encuentro Ya no me importa Es mi solución Y cuando el tiempo Se sincroniza Mi bendición Mucho mejor Busco el encuentro Ya no me importa Es mi solución Después de el tiempo No lucko Jun Ta El tiempo Ven Se le ayudan Incluso DES quick Y Margar avoir Total Ru宝 Que At Lo Reservé Quiz Cob T Y cuando el tiempo de sincronidad Mi realización es mucho mejor Nunca lo encuentro, ya no me importa En mis soluciones En mis soluciones En mis soluciones